Justicia piden los familiares de Senaida Trama Jaque, secretaria de acta del asentamiento humano La Libertad, asesinada este fin de semana de cinco balazos y responsabilizaron a la dirigente del asentamiento humano Jehová Yiré, Gisela Velázquez, como presunta autora intelectual de este horrendo crimen. La madre de la víctima, Estela Jaque, afirmó que Senaida y su esposo recibían constantes amenazas por parte de Gisela Velázquez y que ahora ella también es amenazada, por lo que solicitó garantías para su vida y la de sus nietos. ¿Qué ha venido de la policía aquí? Garantía, garantía necesito. Tengo mis hijas, tengo mis hijos. ¡Ella la asesina acá! ¡Mirazando a nadie más! ¡Oye que todo el pueblo le amenaza a todos aquí! ¿Quién es el sospechoso de la policía? ¡No sospechoso! ¡Gisela la asesina! ¡Gisela acá está! ¡Míralo! ¡Te van a matar a su marido! ¡A su marido lo van a matar! ¡A ver qué hace! ¡A mi yerno lo han pegado! ¡Con pistola lo han pegado! ¡No tiene plata! ¡No con eso denuncia! ¡Ella la ha sacado, garante! ¡Por favor, quiero! ¡Míralo acá! Lorenzo Quiliche, esposo de la víctima, relató que él, junto a su esposa y sus dos menores hijos, se encontraban en su vivienda cuando tocaron la puerta. Senaida acudió al llamado y un sujeto desconocido le propinó cinco balazos en el tórax, estómago y pierna. El sujeto desconocido huyó a bordo de una moto lineal que lo esperaba a pocos metros de su vivienda. Mi señor, estaba mirando el combate y tocaron la puerta. Dijo, vecina, dijo con una voz de fina. Y mi hijita salió, abrió la puerta y dijo, y le dijo, llámalo a tu mamá, le dijo, llámalo a tu mamá, dos veces. Y mi hijita le dice, mami, te buscan. Y sale, y le me aplombaba. Y ha sido el siliciador, porque yo salí cuando ya estaba con el tercero. Y yo salí y lo vi corriendo. Lo vi corriendo a diez metros y yo no podía correr hacia atrás. ¿Para qué? Yo me fui a mi señora. No saqué el carro, me lo llevé, pero me fui al hospital regional. Llegó moviéndose, pero ha perdido hartísima sangre. Asimismo reveló que su esposa tuvo diversos conflictos con la dirigente de Jehová Yiré, Gisela Velázquez, a raíz de la separación de los pueblos. Y espera que se realicen las investigaciones con total transparencia, hasta hallar a los responsables de la muerte de su esposa. Esa garantía la quiero tener. ¿La señora era amenazada? Anteriormente, ella es una buena persona, no es amenazada ella. Solamente ha tenido conflictos con el otro pueblo, sí ha tenido, así de palabras, pero nunca la han venido por celular. ¿Con la dirigente de otro pueblo? Claro, con el pueblo de Yiré. Siempre han tenido eso. También como la señora Lleana Panduro, lo que es la secretaria general. Todos los que estén en delictiva, con otra delictiva, han tenido siempre problemas. Así como el 20 de julio, también han tenido problemas. Con el secretario general del 20 de julio, también han tenido así problemas. ¿Por qué? Porque se trata de la separación que se dividió el pueblo. La víctima deja en orfandad a dos hijos de 6 y 10 años. La víctima deja en orfandad a dos hijos de 6 y 10 años. Gracias. 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 Gracias.